Bueno, Cristina, hoy te voy a enseñar un coche que creo que te va a molar mucho. ¿Este Lexus? No solo un Lexus, sino que es el nuevo RZ. Ah, qué bueno, pues cuéntame. Vamos. Bueno, es un coche bastante grandote, pero tiene un diseño muy chulo, ¿no? ¿Qué te parece? Muy bonito y además tiene un diseño bastante coupé, ¿no? Mucho, pero si te ha molado por fuera, espérate a verlo por dentro. Vamos a verlo. Bueno, Cristina, ¿qué te parece? Impresionante, ¿son todo pantallas? Bueno, ¿y qué pantallas? 14 pulgadas, la central, nada menos. Además, tienes navegador, conexión a internet y conexión a móviles. ¿Se me estás diciendo que puedo reflejar el móvil aquí? Puedes, y no solo eso. ¿Quieres hablar de verdad de tecnología? Cuéntame. Busca la guantera. ¿No hay? No hay, ¿verdad? No. Eso es porque tiene calefacción por infrarojos para las piernas. ¿En serio? Increíble. Bueno, Cristina, te he dicho que es eléctrico. Pero 100%. 100% eléctrico. Qué bueno, ¿y qué autonomía hace? Pues puedes hacer hasta 440 kilómetros. O sea, que está bien para el día a día. Bueno, y un poquito más, porque carga a 150 kilovatios y hace del 0 al 80% de la batería en solo 30 minutos. Qué paravía. Bueno, y no es todo, Cristina. 313 caballos, tracción total. ¿Qué te parece? Pues impresionante. ¿Cuánto cuesta? 77.000 euros. ¿En serio? Pues me lo llevo. ¿Se la ha llevado?